Por cierto, y aunque estoy un poco harta de hablar de este tema, pero creo que lo tengo que decir. A quienes más nos han indignado estos casos, los de corrupción, han sido a quienes queremos a este partido. Por eso, además de ser inflexibles con los que vejan nuestro nombre y decirles que no tienen cabida en nuestro proyecto, hemos también de defender a los inocentes y a la inmensa mayoría de los hombres y mujeres honrados, buenos y patriotas que hay en el Partido Popular. Porque este partido nuestro merece ser defendido. Gracias.